hola naturalitos cómo están espero que muy 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 bien y bueno les quiero compartir nuevamente de la marca de mary kay este bueno para empezar la brocha está súper hermosa súper bonita vean qué bonita está muy bonita y bueno está lo que les quiero también compartir es este maquillaje mate líquido que viene esta es la cajita del maquillaje yo lo probé así en mi manita y se me hizo muy padre muy 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 bonito ahora este es de ya ven que va así como que medio exactamente es medio este maquillaje así dice yo casi esto no lo uso y es más casi ni uso el maquillaje voy por una esponjita para aplicarlo y ver qué tal me queda nuevamente estos productos no son míos me los prestaron pero pues no está de más que se los comparta y así saber juntos aprender juntos déjenme ir por la esponjita acá estoy nuevamente voy a aplicar voy a poner aquí mi manita vamos a ver qué tal me queda yo donde la que me he acostumbrado mucho es la de visu que les compartí en el vídeo pasado de maquillaje ya esa me la quedo porque fue un caos encontrar para mi tipo de piel y bueno pues voy a empezar no me voy a maquillar ni nada nada más vamos a ver la la textura de de esta base de me que huele rico huele muy rico este este maquillaje nunca lo había usado pero les soy muy sincera cuando yo vi ahí los productos le pregunté puedes prestar para hacer un videito y me dijo que sí aquí entre tanta luz estoy viendo que me veo súper blanca y como son para ella pues me los presta soy su mamá me dice bueno te los comparto yo dije no pues no me gustaría entretenérselos mucho yo dije hago el vídeo y vamos a ver qué tal sale qué tal sale sin queso una es mate perdón me maquillaje líquido mate pues voy a aprovechar a ponerlo todo para no desperdiciar no sé no sé ustedes pero yo siento que me queda muy blanca como que era más de mi tipo de piel la otra pero ahorita no me voy a maquillar nada más estamos viendo la textura como este pues como quedaba más que nada sin que es un maquillaje mate pues qué padre no así que las que las chicas que les guste mucho todo esto de del maquillaje y y más lo de mérite adelante siento que está padre bueno ahí está ahí quedó a ver vamos a apagar una luz a ver qué tal a ver apago la otra no nos vemos no pues realmente no quedé tan blanca no me veo tan blanca no no me veo tan blanca y así me siento como si no como si no me hubiera puesto nada y y vieron todos ustedes que no me puse muy poquita mmm uuuh y si le digo que me la regale ay no 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 pues ahí quedó naturalitos siempre siempre yo soy de la idea de de no quedarnos con ganas de que probar las cosas y así que nos digan ay que la este el maquillaje de Mary Kay maquillaje líquido mate este a mí me gustó mucho o ay a mí no me gustó y nosotros podemos decir ay pues yo ya me lo puse pero no no me gustó la verdad está padre pero no me gustó todo eso a mí me gusta a mí me gusta no digo que sea una línea pues que no no valga la pena a mí la verdad a mí me gusta mucho Mary Kay de hecho tengo dos rubores de la de Mary Kay que los conservo muchísimo por eso uso más los de la paletita redonda y y sí me gusta mucho Mary Kay la verdad pero no soy mucho de comprar este pues maquillaje tan tan no no está tan caro pero no 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 compraría entonces este pues me gustó a lo mejor ya más maquillada la sombrita la pestaña la sombra el labial pues sí uno cambia la verdad y pues ya no yo lo que único que quería era compartirles este maquillaje líquido mate de que viene siendo este a lo mejor muchas de ustedes ya lo han usado a lo mejor muchas de ustedes no lo habían visto porque yo soy una de esas yo no yo no yo sé que Mary Kay tiene muchísima línea desde maquillaje rubores sombras labiales etcétera 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 pero no no lo había visto es mucho menos probarlo entonces pues ahí está otro otro video de lo que es Mary Kay que aprobamos el maquillaje líquido mate que viene siendo esta cajita del mediano y también aproveché para compartirles esta brochita que también es de ella que se me hizo a mí lo personal se me hace así como que todos los estuchitos todo este las brochas bien elegantes se me hacen así como muy 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 elegantes y bueno pues ahí quedó espero no aburrirlos con tres videos seguiditos de Mary Kay pero siempre es bueno este aprender juntas descubrir cosas juntas y más que nada pues probar los productos y bueno naturalitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando